¿Qué pasa gente? Bienvenidos a EasyReviews y a un nuevo de un vistazo. Yo soy Easy y hoy vamos a jugar a Half a Bloody Goal, un juego que mezcla fútbol y zombis. No sé cómo va a terminar esto. Un juego que ha salido el 1 de marzo y que tenéis en Steam por 19.50 y que viene en perfecto inglés. Así que vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos para allá. Hordas, Gigantes, Infinito. Vamos con el Normal Mode. Necesito 10 goles para abrir el área 9 y 20 para abrir la colonia francesa. Vamos a la villa pequeñita. A ver cómo se juega esta cosa. Bueno, los controles ya veis que son sencillos. No entiendo por qué el apuntar nos lo ponen con el botón derecho del ratón y va en el control. No tiene mucho sentido, pero bueno. Espera, que viene... ¡Eh! 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 Pero... ¿Qué? ¿Será posible? Adiós. ¡Mierda! ¡Corre! 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 ¡Ay, la Virgen! ¡Qué complicado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Quita! ¡Quita, gilipollas! ¡Gol! ¿Será posible? ¡Hala! ¡A fríes párragos! No sé dónde estoy. Lo que no sé es por qué no va corriendo siempre. ¡Idiota! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Va a ser un golazo! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Miercoles! ¡Me la llevo! Menos mal que son lentos, que si no... ¡Eh! Pero carga, desgraciado. ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Entra! ¡Entra! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡2-0! ¡La virgen! ¡Vaya, vaya cosa! ¿Esto qué demonios es? ¡Esto es una maravilla! ¡Esto es un goti! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues voy a pasar de vosotros. Si nos importa, os voy a meter otro gol. ¡Toma! ¡Esta para adelante! ¡Venga para adelante! ¡Ahí la has dado! ¡Ahí la has dado! ¡Ahí la has dado! ¡Venga para adelante! ¡Otro gol! ¡Venga! ¡Gol! Espera, tengo que matar a gente. ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Que me comen! ¡Que me comen! ¡No me comáis! Bueno, así va bastante mejor, ¿eh? Así va bastante mejor. Sin apuntar el arma va mucho mejor. Pues nada, oye. Voy a gastar las balas, por lo que sea. ¡Quieta, bicho! Espera, ¿dónde está? ¡Ay! ¡Mira! ¡Ya hay balas aquí! ¡Uy! ¡Que alegría! ¡Oh! ¡Vale! Voy a correr un poquito. Tengo vida también. Vale, y ahora ya puedo hacer lo que me dé a mí la gana. ¡Ah, no! ¡Mira! Salen más por ahí. Ok. Vale, y aquí entiendo que... ¿Cómo? Y me dan la vida. Bueno, gente, pues... Tampoco hay mucho más que pueda hacer yo. Ahí va. Quieto. Venga, mete gol ahí. Eh... Bueno, pues esto es... Jafa, bloody gol. Quita, ¿eh? ¿Dónde me dejó el balón? Ahí va, que me comen. No me comáis, no me comáis, no me comáis. ¡Se la lleva por la banda! ¡Se la lleva por la banda! ¡Se es Jafa! ¡Se es Jafa! ¡Se es Jafa! ¡Dribla... ¿Dónde está la pelota? Se me da muy bien el fútbol. ¿Se habéis dado cuenta, no? Coño, deja de apuntar. ¡Demonios! Lo que quiero es que metas gol. ¡Ahí! ¡Venga! ¡Pumba! Esto con una ametralladora mejoraría bastante. Esto, gente, es Jafa, bloody gol. Ya veis que es una tontería, como una casa de grande. Esto ha salido en 1 de marzo y lo tenéis en el tiempo de 19.50. Que... Bueno. 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 No sé. Vamos a quitar... Vamos a quitar esto. A ver si me guardan los goles. ¿No me guardan los goles? O sea, ¿tengo que estar mi 15 minutos haciendo esto todo el rato? En fin. La virgen. Mira, puedo sacar armas... Cuando mate a 3.000. Cuando meta 70 goles. Click to learn more. ¡Ahí! ¿Les puedo subir el daño a esto? Ajá. Sacerball. Tengo diferentes... Juega 100 horas. ¿A esto? ¿En serio? Y aquí podemos meter un code... Pues eso. Que... Vale, vale. Que ya no me deja salir. Pues gente. Hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado. Podéis suscribiros. Dejar un like. Solo por el sufrimiento que me supone esto. Yo os lo agradecería. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Gracias por haberos pasado. Sed buenos. Nos vemos, gente. La gente se aburre mucho, ¿eh?